Amigos, somos el Tribo América y queremos felicitar a Radiescom Online que en el mes de agosto está de aniversario en su cumpleaños número 16 Nuestra felicitación es de verdad, con mucho deseo de que sigan adelante el Tribo América Y apoyando siempre a los artistas, gracias, feliz cumpleaños Happy birthday do you, happy birthday Radiescom Happy birthday do you